Hola a todos de nuevo, volvemos acá con una nueva review de un mod para Minecraft y hoy vamos a ver un mod llamado Attaining Drop que nos permite generar este tipo de plantas, como pueden ver que nos sirven para sembrar y cultivar nuestros propios drops de los mobs sin tener que ir a matarlos por ahí y es bastante sencillo de los crafteos, por lo cual vamos a empezar con los dos únicos que hay que tenemos por un lado el bloque este de vitalización o vitalized block que se hace con polvo de hueso, las semillas comunes y corrientes un cubo de agua y tierra y por el otro lado las semillas que se hacen con semillas, manzanas y polvo de huesos ¿por qué necesitamos este vitalizer block? porque estas semillas no se pueden plantar en cualquier lado y necesitamos sí o sí estos bloques nuevos de tierra que se hacen siempre alrededor de este bloque este bloque se pone acá en el medio y tiene una posibilidad de desaparecer como por ejemplo pasó acá luego de varios usos o varios intentos eso es totalmente aleatorio y una vez que tenemos este tipo de tierra bueno la podemos extraer y llevarla a otro lado si queremos pero la vamos a dejar acá y vamos a probar por un lado podemos poner las semillas y las podemos hacer crecer con polvo de hueso pero llegan hasta este tamaño y de ahí no vamos a crecer más ¿por qué no crecer más? vamos a ver un poco ahora cuando termine de hacer crecerlas un poco porque si vamos con nuestra mano al desnudo o sin ningún objeto y hacemos clic nos va a decir que no está enriquecido con ningún material necesitamos ponerle algún tipo de material que queramos que crezca que ahora lo vamos a ver en detalle pero para eso vamos a ir a cliquear no en la planta porque si no lo vamos a arrojar sino que en la tierra y como pueden ver que cambia el color en el medio y se pone el color por ejemplo ahora de la Ender Pearl que nosotros queremos entonces así a partir de esto va a empezar a crecer esta especie de cultivo y acá es lo que vamos a utilizar ahora para extraer nuestro material pero también si queremos podemos poner directamente el material en la tierra y luego poner la semilla esto nos dice que ya está vitalizado con perla de Ender acá también y ponemos la semilla encima que está muy muy bien esto la verdad y ahora lo podemos hacer crecer pero nunca lo vamos a hacer poder crecer el último cultivo tenemos que esperar sí o sí y tarda un ratito bueno un ratito depende a veces tarda menos a veces más pero bueno sí la verdad que para que crezca todo esto tarda un buen rato pero bueno luego que tenemos esto venimos acá por ejemplo el de polvo de huesos hacemos doble clic y nos da dos de huesos o si queremos por ejemplo slimes venimos acá y nos da dos de slime está muy muy bien además la planta no desaparece pero sí hay un porcentaje de que se aparezca la vitalización o el añadido de que nosotros le hicimos pero la verdad que está muy bien porque cada fruto que nos da nos da dos unidades entonces la verdad que volver a plantar no nos varía mucho si tenemos muchas la verdad vamos plantando de vuelta y es lo mismo pero la planta como pueden ver no desaparece lo que pasa es que acá no tiene ninguna y tiene que volverla a poner le volvemos a poner y perfecto acá le sacamos otra vez y debería seguir creciendo eso es lo que está bueno porque no es infinito como también este material puede desaparecer también puede desaparecer esto y lo hace un poco más entretenido y bueno una cosa que yo quería probar es que pasa si pica con fortuna supuestamente en los cultivos comunes como por ejemplo la papa debería darnos más así que vamos a probar que pasa con esto y si nos da tres a ver también nos da tres vamos a probar con el de hueso que nos dio todos ahora uh mirá todos los que nos dan bueno la verdad que rinde un montón tener un pico o algo con fortuna porque bueno podemos extraer muchos más y vamos a ver un poco que podemos plantar tenemos por un lado slimes que nos pueden venir bien para hacer pistones huesos para hacer crecer las plantas no solo estas las demás también tenemos pólvora si queremos hacer TNT nos viene muy bien ojos de araña creo que podemos hacer algunas pociones con una ojo de araña nunca lo utilizo mucho también tenemos hilos si queremos también tenemos lágrimas de gas para pociones lo mismo para blaze esto nos viene muy muy bien si no tenemos que ir al nether cada vez queremos varitas o lágrimas que las lágrimas a veces hacen difícil de conseguir también tenemos enderpearls para encontrar al dragón o para movilizarnos por el mundo y también carne podrida que la verdad que en una serie que yo jugué me hacía mucha falta y la verdad que poder plantarla así es una buena alternativa para obtenerla y bueno eso ha sido el mod no hay muchas más cosas para agregar es un mod bastante sencillo con un par de crafteos la verdad que es bastante entretenido está bueno para agregarlo con algún otro mod combinarlos y espero que les haya gustado si es así me pueden dejar un like que siempre viene bien me anima a seguir también un comentario diciéndome si les gustó y compartirlo también si quieren con sus amigos y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!